No hay ninguna necesidad de apresurarse, dice el presidente ruso Vladimir Putin sobre el plan de desescalada en su país. Para él el error más pequeño tiene sus costes, la seguridad, la vida y la salud de la gente, como sostuvo en una reunión telemática con miembros del Ejecutivo y expertos sanitarios. El plan, que será gradual en tres fases, dependerá en gran medida de las decisiones que tomen los gobernadores de las 85 regiones del país y ha sido presentado este martes a Putin por las autoridades sanitarias cuando Rusia aún no ha alcanzado el pico de la pandemia. Rusia cuenta con cerca de 166.000 casos de coronavirus y 1.537 fallecidos tras registrar por cuarta jornada consecutiva un aumento por encima de 10.000 casos. Además, unas 80.000 personas se encuentran hospitalizadas, incluidas 1.133 conectadas a respiradores. Y aunque el incremento es estable, la cifra 1 permite hablar de la distanciada meseta, ya que para ello el patrón de la infección debe permanecer estable durante una semana. En cuanto a la desescalada, en la primera fase se permitirán paseos con los niños, el ejercicio y el deporte al aire libre y la apertura de algunos comercios y servicios guardando la distancia social. En la segunda etapa podrán pasear grupos familiares, se reabrirán comercios con una superficie mayor y se reanudarán las clases. En el último paso volverán a abrir los parques con la obligación de mantener el distanciamiento social, se eliminarán las restricciones a la superficie y el número de visitantes para los comercios y todos los hoteles y restaurantes volverán a operar. Un plan completo que aún no tiene fechas.